La típica pregunta de la ciencia ficción, ¿no?, que digo, ¿cómo prefieres morir, quemado o congelado? Pues no, morirás en la media parte de un español ponferradina. Ens pregunta yo, ¿qué prefereis? ¿Tenir un dinar con el padre del filho de Aguacaso, de la banda, o con el drogadicto, perdón, del Laporta? Tengo más de 18. Has estado muy rápida, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿No elegimos ninguno de los dos? No, prefiero que me invite cualquier otra persona a cenar, a comer.